Siempre tenés mil actividades, pero vas a estar abocado mucho al programa este año. Porque estás en estudio nuevo. Sí, 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 voy a estar metiéndole mucho, voy a estar metiéndole mucho. Y además estoy muy contento con el lugar donde trabajamos acá. Ahora lo voy a mostrar, vamos a mostrar el estudio como un adelanto de lo que estamos preparando en el estudio de 1200 metros. Trabajar acá en La Flía, junto a Adrián, junto a Polka también, en este lugar maravilloso, con un parque increíble. Recién me quedé tomando sol y tirándole un amadrito a un perro a Tito, que estaba ahí en la puerta, espectacular. Estos son momentos únicos. Me da miedo ese parque, porque se van a juntar todos los del Bailando y todos los de Polka. Ahí hay romance asegurado. ¿Qué puede pasar? Vení, te lo voy a mostrar. Y romance, embarazo, ¿puede pasar de todo? No, no, para nada, para nada. Vamos a ver si venía bien. ¿Me pueden acompañar acá? Ya, Fede, por favor, vamos a acompañarnos. Si se corta, ustedes me dicen. Esas son las partes de las oficinas, lo que estás mostrando. Parte de las oficinas de la FLIA, exactamente. Acá seguimos. Yo puedo decirme si es corta. No, no, seguí, seguí por ahora, vamos bien. Amo esto de camarón. ¿Estás bien? Amo. La Tinelli Cam, sería. Ahí está el parque. Ah, mirá. Este es uno de los perros que tenemos. No, no es Tito. ¡Hola, amor! Estamos haciendo tu gran celebrito. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo que es. Lizardo le podemos poner. Lizardo. Mirálas, mirálas, que no se ponen de acuerdo en nada. Mi amor, gritan todas juntas. ¡Escúchame, amor! O qué ato que le pongo. O qué ato. Mirá, mirá lo que es el lenguaje. Ay, es divino. Allá se está haciendo el estudio donde va a grabar la serie Polka, la tira Polka. El de la izquierda es Polka. Exactamente, y todas las locaciones de la Villa o el barrio popular que va a ser Polka. Sí. De este lado, bueno, está el centro de lo que es la fuente, que es divina. Y ahí allá están estos estudios. Qué lindo. Me acompaña. Mirá. Qué bello. Vamos ahí, mirá. Te voy llevando ahí. Mirá. Sí. Cuando llueve nos vamos a empapar. Ay, sí. Ah, pero nos van a llevar con algún... Sí, algún pala agua. Ese es el estudio de Showmatch de este año. ¿Qué decían? No, que cuando llueva nos vamos a empapar. Hay paraguas. Sí, pero hay paraguas. Hay paraguas. Vamos a tomar toldo, toldo, toldo que están... Yo agrego boludeces para acompañar. Vamos, vamos al estudio. Nos va a mostrar Marcelo en vivo. No saben lo que es el estudio. Yo lo recorrí el día que fui a firmar el contrato con Marcelo. Es enorme. Enorme. Es impresionante. Es impresionante. Acá estamos debajo. Mirá lo que es este árbol. Ay, qué lindo. No, no, no. ¿Qué van a chapar ahí? Sí, aparte son estudios. Mirá, Ángel, acá arrancamos. Acá es el estudio, acá está entrada del estudio. Acá está entrada del estudio. Acá es el estudio, tiene 1.200 metros cuadrados. Mirá lo que es la escenografía. Ya puede ver las caleritas donde uno va a bajar de la entrada. Vamos a traer dos escenarios a los costados. Va a haber pantallas por todo el estudio. Vení, mirá. Ay, en vivo. Mirá lo que es esto. Están inaugurando acá los muchachos. Ay, qué enorme. Este es un círculo que se va a elevar. Este es un círculo que se va a elevar y va a tener todas las pantallas. ¿No es así? Sí. Exactamente. Estamos en vivo. Ahí van a bailar. Estamos vivos con Ángel de Brito. Por ahí si los reta alguna de las chicas o algo, no se preocupen, porque son así siempre. No me hagas tanta mala fama, Marcelo. Es enorme. Es gigante. Es más grande que el último. ¿No? Que el último estudio. Sí. Tiene casi 300 metros más que el último estudio que tuvimos, así que está muy bueno. Acá, bueno, miren lo que es acá al costado. Desde allá. ¿Ves? Impresionante. Tomé. Perdón, miren, miren sin barbito. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Otro escenógrafo, Gustavo Pomer. ¿Cómo va a ser la escenografía del nuevo programa? Acá lo tenemos aquí en el arma, así que lo diseña todo. Acá está. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo lleva, Marcelo, una escenografía de Showmatch? ¿Armarla? ¿Cuánto tiempo lleva? Y armarla más o menos día a día sin parar 15 días. ¿15 días? O sea que estaríamos ya para el 19-20, y ya la tendríamos lista la escenografía. Estaría todo terminado. Todo terminado. Estamos cerca del 2. Con las pastas, con las 12, terminación, sonido probado. Qué labura. Estamos diciendo que nos tiene, Gustavo, 300 metros más, más o menos, este estudio de lo que teníamos en el anterior. Sí, es un poquito más ancho. Ah, y más ancho, también es muy ancho. Como va a ser de 360 la escenografía, va a tener más posibilidades de forio, hacer distintas puestas, así que... ¿Qué plus va a tener, Marcelo? ¿Qué agregás a la última escenografía tuya que vimos? Acá está el hombre que va a agregar todas las pantallas nuevas. Cuéntenle, los escenarios de los costados. Cuéntenle, Gustavo le va a contar todo, porque él es el que sabe perfectamente. ¿La entrada? ¿Cómo es? Yo sería, como en un restaurante, el que acomoda las mesas. Pero el chef, acá se enseña. Entonces, ¿qué va a cocinar? ¿Cómo lo cocina? Lo hace. Yo puedo decir, sí, hay dos lugares donde van a estar los bailarines a los costados, pero no entiendo un soto de eso bien, ¿eh? Pero acá está el que sabe. Bueno, vamos a tener este año, vamos a tener como novedad, un back mucho más grande, que tenemos donde entra Marcelo y todo el staff. Y va a haber una escalera muy grande, donde se va a hacer montar shows, ahí. Y la novedad de este año es que tenemos una pantalla circular de 10 metros de diámetro. Circular. Bueno, es impactante. Y encima, arriba, en la parrilla, va a haber suspendido dos aros concéntricos de pantalla, donde también va a haber... Quedan bonitos. ...un tipo de cámaras para lucir el... ¿Y por dónde entra Tinelli, Gustavo? Acá, acá, le voy a mostrar, voy a hacer la entrada. A ver. Quería hacer, ya que, ya que, porque te pones celoso con el tema de la nota en radio, la red a las 10 de la mañana, esos son tus celos, imagínate. Sí, bueno, en la red, Marcelo, dale. Lo que debes ser, Ángel, como pareja, si vos te pones celoso con la nota en la red a las 10 de la mañana... Más o menos como vos. ¡Ah! ¡Ah! Justo con Ángelito, no podés, eh. Se va a tirar mis hit. No, no, bueno, van y vienen, de Don Torcuato a Constitución. Llegó directo y rápido. La escalera, acá está la escalera. ¿Ves cómo cambia de tema? Esto es interesante. Al lado de la escalera va a tener como un mini escenario, acá, donde se va a poder bailar la gente acá. Este lado también, ¿ves? Acá tenés. También tenés el otro lado. Amo, que sea circular. Y acá, otra cosa que va a tener importante también, otra cosa que tiene importante también, yo voy a bajar por esta escalera, vamos a bajar todo por esta escalera acá. Y acá, acá también, porque no estaba nunca, es un nuevo escenario acá atrás. Ah, está bueno. Mirálo, mirálo. Para hacer musicales, para hacer cualquier cosa. Pueden empezar las coreos ahí. Ah, atrás de la pantalla. Está buena. Pantallas de atrás, pantallas circulares ahí en los costados, acá en los costados, y pantallas de allá. O sea, como verás, es muy ancho el estudio, ¿ves? Muy ancho. Mirá lo que es el estudio de ancho. ¿Y público va a haber, Marcelo, público con protocolo? No, no, no. Me voy a sentar porque me cansé. Está grande. Público no. Sin público. No, no, ahora sin público. No va a haber, va a estar en los costados. Vamos a tener la burbuja con la gente que acompaña a los participantes famosos. Ahí sí, pero público no podemos, no, no. ¿Y el jurado? El jurado, Marcelo, ¿qué lugar le damos? El jurado va a estar a la izquierda, va a estar en cabeza Ángel, va a estar Pampita Atado, Jimena Varón y Hernán Piquín, que debe estar por llegar en cualquier momento. ¿Está llegando? Ay, qué bueno, sí puedo hablar. Un jugador argentino acá en nuestro país. ¿Se puede confirmar el primer ritmo? El primer ritmo es el doble cubo, cubo al cuadrado, se llama, que es impresionante. Un ritmo que hemos traído especialmente para esta nueva versión de la Academia o de Showmatch y está muy, pero muy bueno. Así que las parejas van a bailar un poco en espejo, un poco no, pero bailar dentro de cubos que se hace muy difícil y es algo muy lindo, muy interesante desde lo visual. Así que estamos muy contentos con ese primer ritmo. Son unos cubos grandes que tienen pantalla, que se pueden trepar, también estuve viendo con una escalera. ¿Son giratorios? Ay, qué divertido. Cubos con pantallas hermosos, son muy, muy buenos visualmente para verlos y muy, muy difíciles también, ¿no? Se sacan, se ponen. Se sacan, se ponen, va a estar muy, pero muy bueno. Con esto tiene que ver un poco el espíritu de lo que llamaron la Academia, ¿no? Que no van a ser los ritmos tradicionales, no es que solo van a bailar cumbia, en algún momento seguramente aparecerá, pero si no que van a tener que entrenarse especialmente como, por ejemplo, para bailar en los cubos. Distinta disciplina, claro. Porque no es normal. Por ejemplo, para bailar en los cubos, el segundo ritmo, Ángel, que es muy interesante también, vamos a hacer imitaciones, tienen que imitar, imitar, es cantar. Imitan cantantes en el segundo. Ah, me muero. Ah, lo que se van a reír. Vamos a trabajar con, ¿por qué? Lo van a hacer muy bien seguramente, no le tiren abajo a todos los participantes. No, bueno, pero hay dificultad, mucha más dificultad, porque no es solo intentar bailar, hacer un paso y qué sé yo, bueno, que siempre que estás bien acompañada por un bailarín profesional sale, pero acá hay mucha más dificultad. Hay que, van a tener que trabajar más. Sí, 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 totalmente y vamos a hacer, ya estamos trabajando en las máscaras, está Andrés Parrilla trabajando en las máscaras, cada uno de los participantes va a tener una máscara, no sé, quien quiera, por ejemplo, invitar a Madonna, vamos a simular que es Madonna en este momento con las máscaras de, para mí, el mejor realizador de máscaras de la Argentina, que es Andrés, y que va a tener bastante trabajo ya los viernes con las máscaras de los políticos en Polity Chef, que es el reality que vamos a hacer los viernes en el programa de humor, bueno, va a estar, el segundo ritmo va a ser ese y va a ser, va a estar muy, pero muy bueno, me parece que va a ser muy impactante. El otro día contaba acá que nos comunicó tu producción que nos vamos a hisopar todos también para ir a Showmatch, el jurado que va todos los días y los participantes cuando vayan, ¿no? En su burbuja cada uno. Y vos me dijeras a mí, yo Ángel, y esto es una, esto no lo hemos hablado con los chicos, yo si fuera por mí, yo haría un hisopado semanal de todos, porque me parece que es importante. Yo hice un viaje, un viaje con mis amigos a Mendoza en el mes de enero, fuimos, que fue mi hijo también, y fuimos con amigos a recorrer la ruta del vino, y les dije a todos, en el grupo que teníamos, que éramos unos 14 más o menos, chicos, bueno, los quiero con el hisopado, con el hisopado para viajar, y medio todos algunos se rían, ah, el boludo, con el hisopado, no, 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 quiero que estén con el hisopado, pero no, 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 por algo, digo, ah, mirá, me parece que fue una cuestión. No, no, por cuidado, aparte es una pavada, es un segundo que te molesta y ya está. Nadie se tiene que ofender por esto, ¿entendés? Me parece que justamente, yo no quiero entrar en comparaciones, pero, viste, cuando a uno le, no sé, digo, uno le pedía a otro, che, vos tenés hecho el examen de HIV en su momento, cuando era tan importante. Me parece por el cuidado del otro, nada más, me parece que es importante que todos tengamos nosotros hecho el hisopado, y más trabajando en un programa en vivo como el que vamos a trabajar, me parece que hoy ya tenemos que trabajar, todos trabajan en el mundo, y esta es la nueva normalidad a la que tenemos por lo menos que adaptarnos, y me parece que está muy bueno hacer un programa en vivo, más que con barbijo, porque no se te ve la boca, no se te ve la risa, no se te ve las facciones, por lo menos decir, bueno, la verdad que me hago un hisopado y vengo y estoy tranquilo de que no voy a poder contagiar a otro, y después repetirlo en la semana, porque vos sabés que tenés cinco días en el proceso de contagio, y esto va a ser así, vamos a tener gente que se contagie, uno va a tener que seguir trabajando. Sí, bueno, vamos a tener los blindex, ¿no? Me contaron, cada equipo va a estar en su burbuja, eso. No, el cuidado va a ser extremo, el cuidado va a ser extremo, vos ya lo viviste, Ángel, con el cantando, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer así, porque nosotros trabajamos de esa manera, y acá hoy los cuidados son extremos en este momento, preparando todo y más. Cuidado porque los participantes se te tiran encima con la emoción, yo los tenía que echar cada tanto. Había gente que venía y te escupía y te gritaba al lado. Yo los voy a abrazar, me voy a poner el barbijo, me voy a tapar la boca así, y los voy a abrazar un poco más.